Cuánto tiempo sin ti, sin poder encontrar ¿Quién me diga el lugar? ¿Dónde estás? Lejos de mí Se alejó, de mi lado partió Yo no sé, si a un país muy lejano Si alejó, ¿dónde estás? Yo no sé, si volverá Se alejó, su mirada me habló Aquel fue un adiós sin palabras Si alejó, su mirada Nunca la podré olvidar Dime mi amor, si es verdad Que más allá, sólo hay día Dime si en la oscuridad Se encuentra al fin, la alegría Se alejó, su mirada me habló Aquel fue un adiós sin palabras Yo no sé, dónde está Sé que nunca, ya volverá La-la-la, la-la-la-la-la Dime mi amor si es verdad que más allá solo hay día, dime si en la oscuridad se encuentra al fin la alegría, se alejó su mirada me habló, aquel fue un adiós sin palabras yo no sé dónde está, sé que nunca ya volverá yo no sé dónde está, sé que nunca ya volverá yo no sé dónde está, sé que nunca ya volverá